El repudiable hecho ocurrió cuando el estudiante se dirigía a su plantel educativo, ubicado cuadras más adelante del sitio. Las imágenes muestran la agresividad con la que el malhechor envistia a la víctima, la cual aparentemente fue despojada de un teléfono celular. Ayer pasaba la niña de acá y iba ahí en la esquina y ella se enría, se cae y el malhechor ya la carrera pues con el matachán. Como que le da un puñete, entonces viene a lo que cae, agarra el bolso. Incluso la maestra de ellos también nos decía que hay que cerrar las ventanas de la escuela por el peligro que ahora hay. El robo con agresión se produjo en el bloque 22 de Flor de Bastión, frente al sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. En el sitio, los habitantes tendrían identificado al antisocial. Es un bolivito que es conocido de aquí abajo. ¿El es el que roba? Sí, ya está, ya está visto, porque se roba para allá y para... ¿Cómo le dicen? El chocho. Si yo lo había visto, tal vez, ¿qué no había pasado? Una niña por mí, un hermano armado. Además, solicitan a la Policía Nacional brinde más seguridad en la zona, especialmente a los más indefensos, los niños. Informó Jorge Salazar.